Ato y los Majestics He quedado en mi casa componiendo el piano, la guitarra y apenas hace dos años finalmente se formó una banda de apoyo que a final de cuentas son músicos con muchas tablas que llevan años en estos, entonces son los Majestics y es increíble porque aunque no esté yo ellos ya suenan como a banda que no necesariamente me necesitan a mí Definitivamente me sentencié desde chiquito, desde los 10, 12, 8 años me enamoré del rock y sí, definitivamente es como que el eje central es el hilo conductor de lo que hago, a lo que me dedico, del estilo de vida que he llevado Llevo más de 20 años dedicado a la música y lo de dueño de clubs nocturnos sí se dio más que nada porque a final de cuentas la vida de músico a veces no es muy lucrativa y pues uno tiene que comer de algo, ¿no? Entonces dije, bueno, qué mejor que unir esas dos pasiones que son la música y el rock del rodentón pero ponte ahí esta, esta explosión de los noventas donde firman a Lupita y este, bueno, ya sabemos todos la historia donde el rock verdaderamente empieza a cobrar su, la dimensión que ahora tiene pero yo me perdí todo eso, yo no viví en México, yo no fui a vivir a Los Ángeles, ¿no? Entonces me perdí un poco el estar involucrado en todo eso, ¿no? A pesar de, bueno, de tener amistad con la gente que estaba acá entonces cuando regresé en el 2000 a México de haber estado viviendo en Los Ángeles haciendo música básicamente siete años ahí fue donde saqué mi primer disco de solista y tocaba bajo con una banda que se llamaba Darling Violeta Cuando regresé ya me había pasado como que un poquito esa ola, ¿no? pero un poco por amistades que había hecho en el medio volví a encontrarme a Poncho Toledo, por ejemplo, de la Lupita que ya éramos amigos desde antes Poncho estaba trabajando en un estudio con Leo entonces me hice muy buen amigo también de Leo y bueno, ya como que ellos me ayudaron a producir el mundo trampolín y bueno, de ahí se dan muchos proyectos en los que he estado trabajando tengo un proyecto con Sabo Romo que se llaman Los Flash Tacos, ¿no? donde tocamos covers, les decimos spicy covers también a raíz de eso me invitan a participar en Los Concord y entonces empiezo a ser como que otra vez estar involucrado, ¿no? en el ojo del huracán un poco Nunca en mi vida me lo llegué a imaginar pero mucha gente me ha dicho ah, es que suena harto y entonces pues que haber logrado de pronto una especie de estilo es el mejor piropo que cualquier persona en el universo me puede echar, ¿no? y pueden escuchar una rola del mundo trampolín que dura 7 minutos y que no tiene ni una sola guitarra y luego pueden oír Ilumíname, ¿no? de Nocturno Tremendos y me dicen ah, es que suena harto la independencia es muy complicada pero creo que causa mucho más satisfacción a que alguien te ordene que hacer lo que todos tenemos que entender y sobre todo la gente que está empezando es de que si no te causa placer íntimamente no lo deberías de hacer, ¿no? ya lo demás luego ves como libias con eso y verás si viene, ¿no? pero si verdaderamente prefieres estar viendo la tele que estar sentado con tu guitarra dándole entonces ve la tele no le des a la guitarra por pensar en que te va a ser famoso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.